La Llamada La Llamada Chicho, la alarma Chicho Chicho, vamos a levantarnos, es hora de ir al Colcat No se va a caer No se va a caer No se va a caer Chicho Chicho Amigos ya estamos listos son las 3 de la mañana Y nos estamos yendo el día de hoy a un tour Del Colcat, un full day Por eso es la hora Estamos esperando solamente a la movilidad que venga a recogernos Acá mi compañero de viaje ya está ya, está ready, está fresco que ha dormido toda la noche tranquilo como bebé Son las 3 de la mañana esperando que venga la movilidad para ir al tour del Colca Listo desde muy temprano, mochilas listas, todo listo Mis uñas Ay mis uñas Ay mis uñas Ya está señor Ya dentro, gracias Por ustedes Ya Listo mira, nos vamos al tour del Colca No lo vean 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 este video no lo vayan a ver de las ondas y y y y y y y Gracias. Gracias. Y ahora nos encontramos aquí en Engaño. ¡Hola! 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 ¡Catrien! 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 ¡Oh! ¡Quieres privacidad! ¿Who are they? ¡Ahí vienen! ¡Wow! ¿Como hay una vez? ¡Catrien! 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 ¡El truco sonreiro! ¡El truco sonreiro! ¡El truco sonreiro! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Vamos! 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 ¡ lah мне expandió! ¡Hola! ¡Ahhh! ¡También hay queque de zangio! Queque sancayo jugón ¡Colcas starters! ¿ 해�ankad que tienes un poco de comida? Llegamos aquí al distrito de Maca. Esta es la ruta hacia el valle del Colca, hacia el vuelo de los cóndores. Hemos hecho una pequeña parada para conocer un poquito más de este lugar. Aquí se ven bastantes artesanías que los mismos pobladores de aquí de la zona hacen para poderse ayudar y para poder salir adelante. Gracias por ver el video. 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 Gracias.